Mono y Vidente predice si el mundo acabará en los próximos años. Mono y Vidente revela la fecha del fin del mundo según una predicción de la Virgen de Fátima. Aquí te entregamos los detalles. En esta ocasión, la vidente más famosa de Latinoamérica sorprendió al anunciar cuándo será el fin del mundo. De acuerdo con Mono y Vidente, se dio a conocer que esto sucederá ante la revelación de la Virgen de Fátima, quien enviará una clara señal. Además, no dudó en declarar que cada cierto tiempo la Tierra necesita acabarse para dar inicio a la nueva faceta. Con una audacia que solo ella podría poseer, la vidente más famosa de Latinoamérica ha afirmado que el apocalipsis ocurrirá en una fecha determinada, todo ello basado en las recientes señales que el universo dio. Cada 5.000 años, 6.000 años, sí creo que la humanidad va a colapsar. No se está dando todas las señales, anunció Mono y Vidente en referencia al fin del mundo. Según Mono y Vidente, la Virgen de Fátima, conocida por sus apariciones y mensajes en Portugal en 1917, enviará una señal clara que marcará el final de los tiempos tal como lo conocemos. Una de las señales que marcó el inicio del supuesto fin del mundo fue la pandemia por COVID-19 que ocurrió en 2020. Esta predicción, que ha dejado boquiabiertos a muchos seguidores, plantea una idea que desafía las creencias y la lógica convencional. Además, la pitoniza declaró que desde hace tiempo se están presentando más de una señal sobre los hechos que podrían ocurrir en poco tiempo, refiriéndose a acontecimientos como la pandemia, las guerras de los últimos años, además del cambio climático que nos afecta a todos. Ante tal anuncio, diversas reacciones han emergido en la esfera pública y en las redes sociales, donde cuestionaron las palabras de la vidente. Mono y Vaticina que la sociedad va a colapsar el 13 de mayo del año 2031 hasta el año 2060, y que esos 30 años van a ser el cambio de la humanidad. En medio de este debate, la figura de la Virgen de Fátima adquiere un protagonismo inesperado para millones de fieles alrededor del mundo, ya que las apariciones de la Virgen María en Fátima son un evento de profundo significado espiritual.